Ya finalizó el día de prensa en el stand de Mercedes-Benz. Están acomodando todo para la gala que empieza en breve. Acá están corriendo los autos del lugar y lo que queremos mostrar tiene que ver con Argentina. Hay dos concept de la pick-up de la serie X que se mostraron en Alemania. Ahora dentro de poco ya van a mostrar la versión definitiva. Algunos colegas tuvieron la suerte de ser invitados y viajar a conocer estos concept, pero nosotros tuvimos que esperar a que lo traigan a nuestro país. ¿De qué se trata? Bueno, le están mostrando cómo podría ser la evolución de la Nissan Frontier, que se va a fabricar en la planta de Renault, para que se transforme en una pick-up Mercedes. No es la primera pick-up de la historia de Mercedes, porque en nuestro país se hizo en los años 70 una versión pick-up de un Mercedes-Benz sedán que se cortaba aquí y se transformaba en pick-up. Muchos la recordarán. Pero esta va a ser una pick-up diferente, una pick-up mediana que va a tener una impronta a Mercedes. Esto es un concept, no le están definiendo cómo va a ser la parte trasera, sí dándole una idea de cómo va a ser el interior y de esta forma tener un pantallazo del futuro de la marca Mercedes-Benz. Y también aquí hay como centro del stand la nueva clase G. Va, nueva, es uno de los autos más antiguos que tiene Mercedes-Benz, pero es un ícono del 4x4, un auto que realmente para Mercedes-Benz es como que no lo puede dejar de fabricar. Cada vez le pone más equipamiento, más potencia, más precio y lo continúan vendiendo realmente en todo el mundo. Y allá hay otra variante que también tienen sobre la futura serie X que han anticipado aquí en nuestro país. Este producto, cuando esté totalmente terminado, va a salir de la planta de Renault de Santa Isabel. Una planta que se inició en 1955, que la inició ICA y que supo hacer pick-ups también. De allí salieron las Ladiator, la Pick-up Jeep, la Pick-up Bacchiano. Y ahora va a haber tres nuevas pick-ups en la línea de montaje. Este sería un aspecto de la versión cuasi definitiva que ya dentro de poco va a estar a la venta en Europa.